¡Me tocó de espalda! ¡No me gustó! Este es el gift shop. Vamos a ver aquí las cositas que tienen y los precios. Nos acaban de sacar de las piscinas. Esperaron todas las atracciones. ¡Hola! Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos encontramos en Adventure Island, un parque acuático ubicado al noreste de Tampa, justo frente a Boost Garden. Este parque abrió sus puertas el 7 de junio de 1980 y pertenece a la compañía de SeaWorld Birds and Entertainment. Aquí, además de ver las atracciones acuáticas, vamos a encontrarnos restaurantes, áreas de snack bar, áreas privadas para descansar. Así que no te vayas para que conozcas más de su historia. Pero antes, suscríbete a mi canal para que te lleguen las próximas notificaciones de los lugares que vamos a estar visitando. Aquí tenemos los precios del parque. Les voy a dar por lo menos el de un solo día, 80 dólares. La entrada general del estacionamiento son 30 dólares, VIP 45, el anual pass bronce son 30 y el silver y el gold son gratis. Que cuenta con una variedad de piscinas, entre ellas el Paradise Lagoon. En esta parte del parque se encontraban los Hydra Tubes, que eran toboganes de cuerpo rosa de dos gotas. Y se eliminaron en la temporada del 2017 y nunca se reemplazaron. Everglides fue un tobogán de agua único que enviaba a los pasajeros por un par de canales rectos de fibra de vidrio. Se eliminó entre las temporadas 2017 y 2018 para dar paso a una playa y un área para sentarse. Entre las piscinas encontrarán algunas, especialmente para niños. Necesitas salvavidas los podrás encontrar en diferentes áreas del parque y en distintos tamaños. Runaway Rapids fue una de las primeras atracciones del parque que consistía en 5 toboganes que serpenteaban a través de una estructura rocosa. Y la cual fue reemplazada por Rapid Racer, corredor de duelo ProSlife con la primera sección de platillo de duelo del mundo. Bueno, aquí estamos subiendo escaleras para llegar a Wahoo Remix. Y de verdad es que mira, hay que hacer un volcán brutal. Estoy asfixía, perdónenme. Wahoo Remix reabrió en el 2022 ya que antes era llamado Wahoo Run, el cual consistía de oscuros túneles cerrados y ahora se iluminará con luces LED multicolores y se potenciará con sonido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dihache papi si te toca el frente! ¡No! ¡No nos pareas! ¡Ah! 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 Bueno, ya vieron esta, ese slide de verdad está bien brutal. Me encantó. Así que lo quiero repetir ahorita. Aquí también encontrarás una variedad de lugares de comida, ya sea snack y hasta mantecado. Caribbean Corkscrew, estos dos toboganes de agua te llevarán por un paseo rápido y retorcido, completamente en la oscuridad. Este tobogán es el último desafío con espirales interminables. Key West Rapids fue un tobogán acuático de 700 pies de largo para una o dos personas. Cerró en el 2019 y fue reemplazado por Solar Vortex en el 2020. Este es el primer tobogán acuático doble en picada de Estados Unidos. Tampa Typhoon cerró en el 2005 y compartía la torre con Golf Stream, la segunda atracción construida en el parque y que también fue cerrada en ese mismo año. Y demolida en el 2014 para construir la atracción Colossal Curve que abrió en el 2015. Miren, antes de cada atracción te ponen ahí a pesarte y de verdad ahí está, mira, no más de 700 libras. Me tocó de espalda, no me gusta. No me gusta mi espalda. Avísame, Ricardo. Tragé agua. Avísame, pero yo no veo nada. Tragé agua. Por poco me caigo. Por poco me caigo ahí. Oh my God. Ya vieron el revolú que se formó que hasta la cámara se me cayó. Pero de verdad que esa atracción está bien, bien brutal. Colossal Curve, para cuando vengan, no pueden faltar de ir ahí. Vanish Point consta de tres tobones individuales, de los cuales dos te llevará a través de 425 pies de tubos en espiral. Bueno, aquí mira, descansar un ratito, porque de verdad que subir esas escaleras para esos rides de chorrera, hay que de vez en cuando descansar. Así que vamos a coger un break aquí. Aquí tenemos la torre de Aruba Tuba y de Calypso Coaster, ambos de tubos para dos personas. En el primero es un tobogán de agua cerrada y en el Calypso Coaster comienzas desde uno de los puntos más altos de Adventure Island. Riptide es el primer tobogán de cuatro carriles de la Florida. Los cuatro corredores se lanzan simultáneamente desde una altura de 55 pies. Aquí tenemos la atracción de Water Mochassin, pero el día de hoy pues está cerrada. Cuando quieras tomarte un descanso, tienes la opción de reservar cabañas privadas o también existen áreas accesibles a todo el mundo de manera gratuita. Aquí tenemos el área de los lockers, por si quieres guardar tus pertenencias mientras están en las atracciones. Yo realmente no las guardo porque es bastante seguro, nunca he tenido malas experiencias. Nos acaban de sacar de las piscinas, cerraron todas las atracciones porque aparentemente viene mal tiempo y ellos están monitoreando. Hasta que no nos digan no podemos entrar otra vez, así que vamos a ir a comernos algo, aprovechar para almorzar. Ya les voy a decir qué tal la comida de aquí, de este parque. Estamos llegando a Mango's Jove Beach Café. Decidimos irnos porque lo que hay es costillas, pollo y sándwich de pulled pork y queremos hamburgers. Así que vamos a ir a otro restaurante que hay más al frente del parque. Ok, llegamos a Third Side Café, vamos aquí. Aquí sí que hay, miren, variedad de hamburgers, noves, ensaladitas, cervezas. Bueno, hay fila porque como cerraron las atracciones, pues no hay nada más que hacer, solamente comer. Ya llegó nuestra comida, aquí hamburgers para todo el mundo, uno con pepinillos y otro sin pepinillos. Aquí les voy a dar el review de la comida de aquí de Adventure Island, las papitas. Están buenas. La primera que me comí estaba como dulce, pero esta está, sabe a papa normal. Están las abejas por ahí locas, con los refrescos que la gente nos deja por ahí abiertos y están como locas. Entonces, hay un patito por ahí también. Mira, es muy lindo, papa. Entonces aquí vamos a probar el hamburgers. Está sabadito, pero está bueno. No tienen nada de grasa, eso sí. Nada de grasa, así que buen provecho para nosotros. Ya terminamos de comer, los precios de las comidas fluctúan entre $9.99 los platos de niños y $16.99 el cheese burn. Tienen chicken tenders y otras cosas como les había dicho. Este es el gift shop. Vamos a ver aquí las cositas que tienen y los precios. Mira, esta diademita de Plaza Sésamo, $16.00. Es que ustedes creen, miren. Los pagarían. Mira la que aquí tenemos distintas. Aquí tenemos las toallas. Estas, déjame ver a cómo son. Estas son a $30.00. Una toallita, mira, $30.00. Aquí tenemos, mira, gorritos de playa. Déjame ver qué precio tienen. $39.99, pero miren qué bonito está. Chancletas. Chancletas. Las chancletas de playa están en $50.00, pero son de marca, marca RIS. Vamos a ver, aquí tenemos t-shirts. De estas que son a prueba de agua, mira. Estas están en $42.99. Las golds, estos de para la piscina, estos están en $29.99. Ustedes, si se les quedó algo de eso que es bien importante para venir al parque, pues ya saben que tienen la opción de venir aquí al gift shop y comprar. Pero tienen que traer un buen presupuesto. Miren, aquí tenemos traje de baño. Y aquí tenemos más variedad. Mira aquí. Bikini. La parte de abajo nada más está en $29.99. Y la de arriba, $29.99. $60 dólares el traje de baño completo. Así que nada. Ya les enseñé y saben cómo es el gift shop y saben lo que pueden encontrar aquí y el presupuesto que deben traer. Bendito hasta aquí el video de hoy, porque mira, esto está feísimo. No sé si escuchan los truenos, pero les voy a enseñar cómo está. Para allá está bien nublado. Es que la luz no deja que se vea mucho, pero... Realmente está tronando y según el weather, va a llover hasta casi que si era el parque, así que nada. A ver si nos dan un rain check para volver. Y entonces montarnos en las atracciones que no pudimos montarnos, que habían unas cuantas. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando. Hasta la próxima.